Fíjate, Alejandra Guzmán, mientras tanto, la noche a la noche en Washington, sufrió un accidente. Ay, sí, pobrecita, ¿verdad? Sufrió un accidente en pleno escenario. Lo podemos ver, por favor. Estaba cantando ya. Estaba cantando y estaba haciendo algunos pasos, tipo ballet, donde se agacha y demás. Es como muy artista, Alejandra. Que además ella ha bailado toda su vida, incluso los comparte a través de las redes sociales, en los videos, donde está haciendo ballet, danza. Y obviamente, después de todo lo que ha pasado con tantas operaciones, pues el hecho de que pudo regresar a bailar y ella compartía que ese era uno de sus grandes temores, ¿no? El hecho de que después de todo lo que vivió en cuanto a su estado de salud, el poder regresar y bailar de esa forma era lo que más le preocupaba. Entonces, después de eso, siguió ella compartiendo sus clases. Y la vemos ayer que de verdad no pudo sostenerse. Esto fue en Washington DC. Adelante. Por favor. Estaba Alejandra cantando, se hace una flexión hacia adelante, algo le pasa ahí y se cae. Se cae Alejandra. La tuvieron que sacar en ambulancia. De ahí ya no ha habido hasta el momento una declaración. No, no ha habido más información, solo que obviamente fue llevada al hospital. Se ve quizá que se le atora un poco el tacón. Se ve que se recarga solo de ese lado, Gus, y bueno, cae completamente de cadera. Sabemos que ya tiene problemas serios en la cadera. Entonces, esto fue un golpe muy fuerte. No se ha dicho más detalles de cómo está, solo que está en el hospital, que obviamente fue llevada de urgencia. No pudo terminar, evidentemente, su presentación. Y sí preocupa, Gus, porque sabemos todos los problemas que ha tenido con la cadera y poder recuperar su salud. Mira, Alejandra, pues, es una guerrera porque, mira, donde le inyectan los polímeros es en el área de la cadera, en las pompas. Entonces, ahí la han tenido que operar una y otra y otra vez. Es más, creo que tiene hasta una parte abierta para no tenerla que estar abriendo cada vez. A cada rato. A cada rato, porque los polímeros son como, hagan de cuenta el material de los discos compactos, de los CDs, pero se mete entre la piel, las arterias, las venas, el hueso, la carne. Ah, no, pobre Gus. Entonces, cada vez que se le baja la defensa a Alejandra, o un evento, hay que volverla a abrir, hay que volverla a quitar poco a poco esos polímeros. Entonces, y luego Alejandra, entiendo, a lo mejor puede ser una tarugada, pero que fue operada doblemente de cadera de titanio. Ajá, ajá. Pues pobre, la verdad. Yo le mandé a Frida Sofía el video, su mamá me dice, pues espero que se recupere. Le digo, estuvo fuerte la caída de tu mamá. Y dice, hola Gus, pues no sé, ojalá y se recupere pronto. Le mando la caída del video. Y Frida me escribe, ¿qué te puedo decir? Me dice Frida Sofía. O sea, ella ni me habló cuando se murió mi hermana. Para mí, ya no existe. Qué triste. Que una hija se refiera a mi mamá. Así las cosas. Y ella está muy contenta ahora, Frida, porque ya arregló su situación ilegal en Estados Unidos. Aquel problema que tenía de la chava con la que terminó el pleito en un bar de Miami. Y ya se arregló al cuate al que golpeó. También, no, el furano también se manchó. Es como película pornográfica que de repente te van a llevar el tanque del gas. Y terminas teniendo relaciones sexuales con el que te lleva el tanque del gas. Era un cuate que le llevó unas persianas. Le fue a poner unas persianas. Y resulta que, dicho por Frida, no dicho por mí, empiezan a tener intimidad, sexo. Y de repente voltea y el cuate la estaba videograbando con su teléfono. No, entonces se enojó Frida y le puso una tranquiza. Este cuate le habló al 911 reportándola de agresión. Pero, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Frida Sofía el día de hoy dice que para ella Alejandra Guzmán ya no existen. Así las cosas. Y yo creo que los demás audios que tengo de la boca de doña Silvia Pazquel hablando tan mal de su familia, no lo voy a pasar, no lo vamos a pasar porque lastimaría a la señora Pinar por lo que dice Silvia Pazquel. Y yo no tengo ninguna bronca con doña Silvia Pinar. Yo, mi cariño, mi admiración, mi respeto, mi adoración, Chivis Pinar para ti. Te mando un beso. Eres la diva más grande de la historia de este país. Me da muchísimo gusto.